Es MC Maro Con el Boca Myers 2015 El más bizarro de tu crew me la pela No tiene nada que dar, my good fella No son viejas cuentas y llevan rapeando Años, morros le meten kilos y vienen causando Daños, el más bizarro de tu crew me la pela No tiene nada que dar, my good fella No son viejas cuentas y llevan rapeando Años, morros le meten kilos y vienen causando Daños Porque el tiempo hizo darme cuenta de algo Nada es en vano, yo hoy me siento afortunado Del amor que no ha llegado y mi familia que ha apoyado Y que todo lo que tengo es a base de mi trabajo Porque el tiempo hizo darme cuenta de algo Nada es en vano, yo hoy me siento afortunado Del amor que no ha llegado y mi familia que ha apoyado Y que todo lo que tengo es a base de mi trabajo La escuela, ábrete o te abro Con el flow más abro Ponte con mi gente en competición y te descalabro Hey bro, hey bro El más bizarro de tu crew me la pela No tiene nada que dar, my good fella No son viejas cuentas y llevan rapeando años Morros le meten kilos y vienen causando daños El más bizarro de tu crew me la pela No tiene nada que dar, my good fella No son viejas cuentas y llevan rapeando años Morros le meten kilos y vienen causando daños Porque todo es diferente, no se olvida Comenzó todo como un juego y hoy se llama vida Raperos se cotizan, pero no llevo prisa Perros malagradecidos, no importa lo que digan Porque todo es diferente, no se olvida Comenzó todo como un juego y hoy se llama vida Raperos se cotizan, pero no llevo prisa Perros malagradecidos, no importa lo que digan No falta quien te diga que no puedes, yo decidí luchar por mi rap y mis placeres Intenta que esto acabe y verás lo que sucede, como me hablan de rap si rap es lo que nos mantiene Me dijeron si honesto nunca serás buen rapero, te falta material y tus rimas no están a tiempo Hablaron de mi y que rapeaba como santa, hoy en día a mi me llaman gozador de la venganza El tiempo basta para que yo me encuentre aquí, usted que sabe de mis books y de todo lo que escribí No sé, la vida misma te las cobra, llegará tu hora si tú te sientes bien pistola Y no comiencen a decir que yo crecí gracias a mis beats Porque todo lo que yo tengo me ha costado a mí Solo que ya era hora de romper tus decibeles, mostrarte algo nuevo pa' que cheques lo que viene Es el 2015 Va ¡Felic narcissus! Las bylas p Gracias por ver el video.